El sindicato de educadores de Santander se muestra contrario al calendario escolar anunciado por el secretario de educación Oscar Jaramillo que fija como el 9 de enero inició de labores en el magisterio. El dirigente sindical Luis Rodríguez se ha pronunciado al respecto. Nosotros nos oponemos a esa fecha porque es que normalmente y por ley nos corresponden 7 semanas de abastaciones al año. Eso había quedado garantizado en la resolución 1867 del 2017. Se garantizaban, pero resulta que el secretario de educación saca un acto administrativo o expide un acto administrativo el 27 de diciembre en donde modifica ese calendario académico recortándonos una semana de vacaciones. Entonces ahí es donde nosotros decimos que no aceptamos que nos recorten una semana de vacaciones porque las vacaciones son unas prestaciones y además de ser prestaciones son un derecho y los derechos no se negocian. Ahí es donde nosotros estamos exigiendo a la administración municipal que se respete el derecho a que nosotros podamos concluir nuestro periodo de vacaciones. Para Rodríguez, de no modificarse la resolución respectiva, los docentes acudirán el 9 de enero, pero a una asamblea general del magisterio que podría desembocar en un paro. Después del paro nosotros hicimos la reposición del tiempo, tanto para los estudiantes como lo que tiene que ver con nosotros la semana de desarrollo institucional. Y hoy el señor secretario entonces viene a vulnerarnos ese derecho a través de recortarnos una semana de vacaciones. Ahí es donde tenemos una situación muy difícil, que si nos toca presentarnos el lunes nos vamos a presentar, que no nos vamos a ir el martes, pero no vamos a ir a la aula, vamos a ir a una gran asamblea donde el magisterio de Barranca Bermeja tome una decisión frente a ese derecho que nos quiere vulnerar el secretario de Educación. Asegura el dirigente sindical que en Santander se fijó la fecha del 15 de enero para comenzar labores en el magisterio, como reclaman los profesores para Barranca Bermeja. En Santander está como la misma dificultad, pero eso ya estaba desde antes, ya yo lo había diseñado así, entonces ya lo habían diseñado así. Hasta ahora vienen a hacer la reclamación, pero es que en Barranca estaba diseñado correctamente y sacan un acto administrativo para encrabar la situación. Pero miran que en los otros municipios, por ejemplo en Florida, están en lo correcto, Piedecuesta sigue en lo correcto, Girón también sigue en lo correcto, de los municipios certificados de Santander. Con estas diferencias entre el gobierno local y los profesores comienza el año académico en Barranca Bermeja.